La jornada 24 de la liga abrió con un verdadero partidazo en Mestalla entre el Valencia y el Atlético de Madrid en plena lucha por la próxima Champions al cual no se acerca ninguno con el empate a dos que en todo caso le sirve más a los colchoneros. Al Valencia siempre le tocó remontar. El primer gol llegaba de las botas de Llorente en un laxus defensivo con una pizca de suerte. Gallia interceptaba un pase de Arias pero sólo para que le quedara Correa quien habilitaba a Vitolo y recibía de nuevo para rematar encontrándose con Gabriel quien intentaba rechazar pero el balón se le colaba para su mala fortuna y terminaba en las botas de Llorente que libre de marca controlaba y definía rápidamente a pocos metros de la línea de gol. En Valencia se fue arriba y poco a poco fueron encontrando los espacios sin embargo eran las jugadas paradas donde más asustaban. Un tiro de esquina de Parejo encontraba en el segundo palo a Maxi quien luego de controlarla con el pecho la enviaba con mucha fuerza al área pequeña donde Gabriel rodeado de rivales le ponía la cabeza para lograr la igualdad. Aunque el empate llegaba en el minuto 40 ideal por aquello del efecto psicológico la alegría le duraba muy poco a los deshelades. Thomas asfixiaba la salida de o intentos de salida de Parejo y luego de conducir hasta el borde del área en velocidad sacaba un fulminante remate que dejaba sin opción a Jaume. Un verdadero golazo. Ferran que casi no apareció en la primera parte dio varios pasos adelante en la segunda desbordando en varias ocasiones con calidad por su banda derecha. Aunque esta fuera una constante durante el partido el gol del empate llegaba en un nuevo balón parado. Esta vez un tiro libre era bien puesto en el corazón del área colchonera para que Condombia también rodeado de rivales rematara casi con el tacón por la presión de un defensor y así sin querer pero queriendo superara a Oblak que esperaba el balón en la otra dirección. Ya el marcador no se movería pero sí que habrían varios sustos como un nuevo remate de Thomas tan potente como el anterior pero algo desviado o un nuevo desguerde de Ferran que Gameiro con toda favor y dentro del área no pudo aprovechar. También la tuvo Morata entrando de cambio con un buen cabezazo con destino a gol que Jaume con una gran intervención pudo evitar y otra de Ferran que no podía ser aprovechada esta vez por Maxi. La última lo tuvo Gallas pero su remate pasaba rozando el palo de Oblak. Un partidazo que no tuvo dueño pero sin muchas ocasiones claras de cada lado que a pesar de la pequeña recompensa que significa ese punto deja buenas sensaciones para ambos equipos y le puede servir de inyección de moral ante sus repetidos encuentros por la Champions la próxima semana. Para más información de fútbol español no dudes en seguirnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.